Este es un set promocional de DJ Koala, tocando en vivo Lo nuestro es más fuerte a cada paso Mientras tú me abrigues con tus brazos No habré mi ropa para mí Y aunque a veces se puede quedar Está muy complicado Yo sé que extrañaría también pelear Si no estás a mi lado Prefiero contigo discutir Que besar otros labios De tu mano No me sueltes, no dejes que caiga Que si no están las horas se alargan No le pongas pausa a mi sonrisa Y ven deprisa De tu mano Es que yo he aprendido a ser más fuerte Para proteger lo que se siente Con tan solo caminar De tu mano Y contigo está el fin del mundo De esencia Para ti Y aunque a veces se puede quedar Esto muy complicado Yo sé que extrañaría también pelear Si no estás a mi lado Si no estás a mi lado De tu mano Es que yo he aprendido a ser más fuerte Para proteger lo que se siente Danos like En nuestra página oficial De Facebook DJ Koala SLP El amor se nos fue Se perdió Se murió la pasión Se acabó el interés De nuestra relación El fuego solo queda Cenizas Es mejor Terminar Ya me voy Esto ya está muy mal ¿Para qué Para qué Continuar Amargándonos Más Dejarnos Es la mejor opción Se fue El amor Como el agua Entre las manos De repente Se escapó No sé dónde Se metió Como por arte De magia Desapareció Se fue El amor Nosotros lo descuidamos Como planta Se secó Porque nunca se regó La culpa no es solo mía Es culpa de los dos Y véngase por la cena Mija ¿Qué imaginaría Con padre? Es mejor Terminar Ya me voy Esto ya está muy mal ¿Para qué Continuar Amargándonos Más Dejarnos Es la mejor Opción Se fue El amor Como el agua Entre las manos De repente Se escapó No sé dónde Se rompió Como por arte De magia Desapareció Se fue El amor Nosotros lo descuidamos Como planta Se secó Porque nunca se regó La culpa no es solo mía Es culpa de los dos Desapareció Este es un set promocional De DJ Koala Tocando en vivo Me rompiste el corazón En mil pedazos Golpeaste el alma Sin piedad Me dejaste como un perro abandonado En el frío y en la soledad No olviden es que te perdone Eso no va a suceder Porque tú me abandonaste Cuando yo más te amé Llevaste mis alas rotas Con tus maletas Todas las cosas Te prometiste Y no cumpliste Porque esta vez Ya no habrá perdón Yo de ti No quiero nada Hoy tiraré por la ventana Los recuerdos Los recuerdos Que me ataban Que me ataban A tu falso amor Ay, 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 corazoncito Y esto es Conjunto Diferentes de Zacatecas Oye Muy bien es que te perdone Eso no va a suceder Porque tú me abandonaste Cuando yo más te amé Llevaste mis alas rotas Con tu maleta Todas las cosas Te prometiste Y no cumpliste Porque esta vez Ya no habrá perdón Yo de ti No quiero nada Hoy tiraré por la ventana Los recuerdos Que me ataban Que me ataban A tu falso amor Llevaste mis alas rotas Con tu maleta Todas las cosas Te prometiste Y no cumpliste Porque esta vez Ya no habrá perdón Yo de ti No quiero nada Hoy tiraré por la ventana Los recuerdos Que me ataban Que me ataban A tu falso amor Danos like En nuestra página oficial De Facebook DJ Koala Y CLP Que me ataban Que me ataban Que me ataban Que me ataban No puedo estar sin ti No puedo acostumbrarme a estar sin ti Siento un cariño, es tan difícil vivir Sé, te juro lo intenté La arrancarte de mis pensamientos De mi ser, te juro lo intenté Tú me robaste el alma, las ganas de vivir Las ganas de vivir Yo necesito decirte que duele estar sin ti Debo arrancarte de mis sentimientos Y sacarte de mis pensamientos Ya no quiero seguir así Lo que un día fue, hoy ya no es No, ni aferrarme a tu recuerdo Ya no quiero seguir así Amándote Conjunto El amor se supone No debe ser así No sabes cuánto me duele Saber que te perdí Debo arrancarte de mis sentimientos Y sacarte de mis pensamientos Ya no quiero seguir así Lo que un día fue, hoy ya no es No, ni aferrarme a tu recuerdo Ya no quiero seguir así Amándote Este es un ser promocional de DJ Koala Tocando en vivo Como dulce melodía esa noche Tu nombre penetró en mis sentidos Y se metió tan adentro, tan adentro Que por eso salir no ha podido Me coloqué como si fuera Todo de magia En un espacio colorido e imaginario Situado entre el deseo de mis ansias Y el rojo humedecido de tus brillos labios Esa noche descubrí mil emociones Bajo tu hechizo y tus temidos excitantes Que deslumbramos por aquellas sensaciones De tanto amar y casi te veo en cada frase Vamos a hacerlo adelante Una antología de lo mejor de la primera noche Cuando ahí me diste la primicia Vamos a hacerlo adelante Una antología de caricia Repetición de los mejores actos Del amor que endulza nuestras vidas Aún yo guardo en mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que supo a miel Y una piel que grita a ver Ven, endulzame otra vez Y que se oiga bonito Y que se oiga bonito Mi energía norteña Vamos a hacerlo adelante Una antología de caricia De lo mejor de la primera noche Cuando ahí me diste la primicia Vamos a hacerlo adelante Una antología de caricia Repetición de los mejores actos Del amor que endulza nuestras vidas Aún yo guardo en mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que supo a miel Y una piel que grita a ver Ven, endulzame otra vez Un dolor que supo a miel Y una piel que grita a ver Ven, endulzame otra vez Danos like en nuestra página oficial De Facebook DJ Koala S.I.P. Quisiera morirme en una buena peda Porque solía amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Morir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo Danos like En nuestra página oficial De Facebook DJ Koala SLP